La cámara que todo lo graba, producciones niños Vamos a bailar, siempre de coraza Para saludar a la hermosa maléfica Rabanota de San Marrito y Meluca Esta noche la famosa rompera sonidera Siempre cariciando tu corazón ¡Chabón! Apaguen las luces, no apaguen de bailar Que ya llegaron los ojos rojos, acaban de llegar Todos los sureños, sirios y fierros, ¡Yambaó! El famoso chiquirín Esta noche Esta noche El famoso ya, 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 ¡Yambaó! El chiquirín canelo, paco, gato Con mancha, escuadrón, el acting king Metálicos, cafeteros y tubos, raza, loca Cabanota de Sacamerica Por ellos tres infiernos ¡Hoy! El finio Aragana de la Cargaña Vamos a bailar Échame los numeritos, mi compadre chino Esta noche Porque nosotros te vamos a apoyar Ahora nunca te queremos dejar de hablar Ya no se acompaña mi tocayo Siempre cariciaron Rodrigo Toschi Y su gran amor, Chelito Férez ¡Hugo Toschi! Porque somos otra cosa Caricia de corazón ¡Ey! Vamos a bailar los apuesanos Delas ¡Catón! DJ ¡Tercer aniversario! Esta noche Los compadres del Tabor Cabanota de San Goyito ¡Azumba! ¡Mi canal es Sammy Yefraí ¡Al famoso Rocky Daniel! ¡El Manuelo Marchito y Miguelone Piqui! ¡El famoso Rigolín! ¡Y su gran amor, 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 amor! ¡La famosa Dulce! ¡La hermosa Yadis! ¡Saca Pespa! ¡Oy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegando Domingo Ramos! ¡Y esta noche la vestiridad de su grito! ¡Producciones Muñoz! ¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube! ¡Llegando Domingo Ramos! ¡El Pacorro, tres cumbiazos de corazón! ¡Vamos a ir a la Cumbici! ¡El famoso Fiolín de los Reyes Trenchi Santa! ¡El Fiolín y su esposa de sus dos pequeños Alturín! ¡Alecís de los Reyes Trenchi Santa! ¡El famoso Tampo! ¡Ey! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a darle bonito! ¡Y para sonido Latin Music! ¡Llegando Domingo Ramosos esa noche! ¡Araganes de la Carcaña! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Bien bonito! ¡La Ana de Zacatepec! ¡Y carnal en Yubex! ¡El famoso Rapita lleno de Mallorca! ¡Esta noche Choco Yubex y Rapita en Zacatepec! ¡La famosa tía Pazona siempre caricia de corazón! ¡Sabor! ¡Ey! ¡Caricia! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ir a! ¡Sabrosa! ¡El jefe de Quebec! ¡El malditos guerreros! ¡Esta noche el famoso Charly! ¡Cariciero de corazón! ¡Vamos allá! ¡Je, je, je, je! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es que! ¡Es otra de las cosas! ¡Ajá! ¡Hasta ser Nicolás de los Rechos! ¡Venga la famosa Carla y Adri! ¡La famosa Marlene! ¡Noemi! ¡Es los pequeños Emanuel y Giovanni! ¡Yembre contigo Caricia de corazón! ¡Mi canal Rapita! ¡San Rabelito coma! ¡Nalito! ¡Bario de Jesús! ¡Dulces y cigarros en zapatas! ¡Colones! ¡Ahora! ¡Voy de corazón! ¡Todos los ojos rojos! ¡De que aquí, aquí y yo nunca! ¡Vamos a fallar toda la famosa cariciomanía! ¡Siempre te vamos a apoyar! ¡El famoso Trevo Tocer! ¡Para el Guiri Lalo! ¡Todos los que faltaron siempre Caricia de corazón! ¡Para el famoso! ¡La famosa Sirenita! ¡Y mi canal El Piccolo! ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Los compadres del sabor hoy en su aniversario! ¡Para Sammy, Rocco, Marcito, Huevo y Daniel! ¡Aldo, Pilo y Vico! ¡Y el famoso Kian Armando Grigori! ¡Y su gran amor! ¡Amor! 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 ¡La famosa Don Sebas y Mentila! ¡Oy! ¡Ey! ¡Cas amor! ¡La famosa Emre y Miguelón! ¡Micheripa! ¡Michoke! ¡Para Meli, Carmen, Dulce y Jose! ¡Para Yaris, Idalia, Michelle y Melisa! ¡Gosanza! ¡Pósera! ¡Lamores! ¡Cas amor! ¡Cumbia! ¡Mi canal El Richard! ¡En las caras cinco otra cosa de corazón! ¡Cumbia! 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 ¡Chile party! ¡La famosa Raspachupi Banda Catepe! ¡Cas amor! ¡Dale la familia Muñoz! ¡Sonido La Cobra! ¡Pepe Jr. ¡Muñoz se ve! ¡Ahora! ¡Para saludar! ¡Nadamos y nada menos! ¡A mis hermosas hermanas Mino! ¡Lupita! ¡Sí señor! ¡Esta noche para la famosa Monsetote! ¡Ya no se acompaña Mano Cuocle! ¡La gente de sonido es aquí! ¡Sumo la tríplica! ¡Sonido Caricia! ¡Rodrigo Carrera! ¡Sonido Cariño 197! ¡Carlos Barbosa! ¡Esta noche Kevin Mamoma de Puebla! ¡Para las viales! ¡Sumo la familia Sonideras del Corazón! ¡Acompañan 97! ¡Mar Rojas! ¡Carlos Barbosa! ¡Rodrigo Carrera! ¡A tu escuela! ¡El famoso Sammy de Cholula! ¡La bella de Estados Unidos! ¡Siempre contigo! ¡Carita! 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 ¡A que pinche a quemazo! ¡Oige! ¡Siempre papi chulo! ¡Sonido Carroset! ¡Sonido Arcanoma! ¡Ya no se acompaña! ¡Si señor! ¡Esta noche próximo 10 de abril! ¡Sanguichito todo confirmado! ¡Sí señor! ¡Tá lo bonito! ¡Qué sabor! ¡Echa la picana! ¡El famoso chapulichido! ¡El grillo! ¡Es lo mismo! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Hala! ¡Qué bonita rola! ¡Saludos para! ¡La famosa Monse Torres! ¡Y la hermosa Angie Ramos! ¡Chaparrita Monse Torres y Angie Ramos! ¡Barrio de la Lupita! ¡Y todos los tabaquitos! ¡Oy! ¡El famoso sicario! ¡La familia Torres! ¡Para México mi país! ¡Puebla amistado! ¡El barrio Grifo San Bernabéz! ¡Siempre grifando! ¡La gente de sonido... ¡Eh! ¡Sonido Virus! ¡Mi compadre famoso Charal! ¡Sí señor! ¡Casamos! ¡A gonicio ya se va! ¡Casamos! ¡El ojitos bonitos de Choscha! ¡Mi compadre Flory! ¡Bailela bonito para la red! ¡Sí señor! ¡Para el Remi! ¡Esa noche nos acompaña! ¡Mi compadre famoso Remi! ¡Ya salve! ¡Cucu Cumbia! ¡Y salve! ¡Para la caricia! ¡A gonicio ya se va! ¡El famoso violino! ¡Esa noche y su pequeño Arturí! ¡Gregor y su gran amor dulce! ¡Échale bonito con sabor! ¡Mi canal famoso Piñamo y Cano de Cholula! ¡Para el Richard de Tlaxcalancigo! ¡Para el punto de Chino Bogas! ¡Hortesía de sonido Liverpool! ¡Den! ¡Sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Caricia! ¡Otra cosa! ¡San Gregorio Zumba! ¡Vuelve ya! ¡Sabor! ¡Rodrigo Toschi! ¡Mi tocayo! ¡Y su gran amor chelito Pérez! ¡Siempre caricia los corazones! ¡El sabor! ¡Dosaila! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡A gonicio ya se va! ¡Locos tres de la bandota de San Juanito! ¡Guatzinco! ¡La cuna del mal de fiesta! ¡Zambeta! ¡Esa noche damas y caballeros! ¡Iniciando calentando motores! ¡Como siempre la cagándola el Chino Mojas!